La mañana de este domingo un nuevo hecho de sangre se registró en el municipio del Copa y Cesar. Dos hombres fueron atacados a bala por sujetos armados a bordo de un vehículo, quienes los interceptaron cuando se trasladaban en una motocicleta Honda por la troncal de Oriente. Los hechos se registraron a la altura del restaurante Porquilay, zona rural, resultando heridos Rubén Darío Miranda Roca, quien fue impactado en el tórax y detrás del oído. Entre tanto, su compañero de nombre, Julián González Villalba, fue impactado en la región escapular izquierda. Según información recolectada en el lugar de los hechos, los afectados al parecer regresaban de cumplir su jornada laboral en una transnacional minera, cuando de pronto fueron sorprendidos por los pistoleros, quienes sin mediar palabras dispararon desde un vehículo en marcha. Ambos heridos fueron trasladados al Hospital San Roque del Copay, sin embargo, luego fueron remitidos a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia, donde reciben atención médica especializada.